Luego de una serie de éxitos en la televisión mexicana en los últimos meses, Adrián Uribe se dio unas merecidas vacaciones en la playa en compañía de la madre de su hija, Tuani Martins. A través de su cuenta de Instagram, el actor y conductor comparte una serie de fotografías en las que se puede apreciar cómo pasó este momento al lado de su pareja. Un viaje hermoso que ya necesitábamos, dijo el presentador sobre la escapadita romántica en la que no viajó su pequeña hija, Emily. De acuerdo con las publicaciones en la red social, Adrián y Tuani viajaron a Tulum, Quintana Roo, donde disfrutaron de las hermosas playas del lugar. La esposa de Adrián respondió con un lindo comentario, te amo esposo mío, mientras que sus fans celebraron el amor que se ve en la pareja. Así fueron las vacaciones del conductor de ¿Quién es la máscara? Disfrutó de un viaje lleno de sol, arena, mar y sonrisas. Gracias por ver el video.